Bueno, en primer lugar quiero adelantar el voto positivo de este bloque porque entendemos que la finalidad que se persigue con el mismo es realmente necesaria, responde a una necesidad que tienen los vecinos que viven en la zona de Chacra, que dicho sea de paso, ya no es lo que antiguamente se creía que era un lugar de descanso, de fin de semana, un lugar donde algunos vecinos tenían sus animales, su lugar donde pasar el tiempo, sino que en el mismo viven familias, viven familias que tienen chicos, que están escolarizados, que tienen que salir e ingresar a ese sector en forma permanente y lamentablemente los caminos que hoy tiene este lugar están bastante deteriorados con una falta de mantenimiento preocupante, cuestiones que ya han sido planteadas en su momento desde nuestro bloque porque además de los vecinos que viven en el lugar, vemos que se empiezan a asentar locales comerciales, locales de esparcimiento donde concurren muchos vecinos, tanto de Cutralcó como de Plaza Winkel, el lugar no cuenta con una, primero y principal, con un mantenimiento de las distintas arterias que llegan al mismo, pero también no existe buena iluminación, los vecinos que viven en ese lugar vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo la provisión del agua potable, recuerdo que en época de campaña se les prometió a los vecinos igualarlos si se quiere en las condiciones que tienen algunas empresas, algunas instituciones que se ubican en el lugar y al día de la fecha lamentablemente todavía no se ha cumplido con lo prometido, entonces que hoy se piense en utilizar este dinero que ha quedado en uno de los programas de Lenín para mejorar si se quiere las calles que ingresan al mismo, me parece muy loable, muy rescatable, pero esto no solamente tiene que ser una obra en la cual se inviertan más de 47 millones, sino que se lo tenga como prioridad y que permanentemente los vecinos que viven en ese sector tengan los mismos beneficios que tienen el resto de los vecinos de la ciudad. Así que espero también que tal como lo dice en uno de los artículos esta ordenanza, no solamente a Lenín llegue la documentación necesaria donde quede establecido que este dinero que hoy nosotros estamos autorizando a que tome el municipio, también llegue a este consejo y podamos corroborar a ciencia cierta que el dinero que es de todos los vecinos vuelva realmente en obras necesarias para, en este caso, para este sector de la ciudad. Por lo demás, señora Presidenta, voy a reiterar que vamos a acompañar este proyecto. Gracias, señora. Bien, lo pongo a votación en términos generales. Voto afirmativo de todos los concejales. En términos particulares, artículo 1, voto afirmativo de todos los concejales. Artículo 2, voto afirmativo de todos los concejales. Artículo 3, voto afirmativo de todos los concejales. Artículo 4, voto afirmativo de todos los concejales. Artículo 5, de forma, queda sancionada con fuerza de ordenanza de este consejo. Continuamos con...